¡Oh! ¿Qué hago yo ahí? ¡Me atarré, qué cheche! ¡Madre, qué saltía! ¡Oh, por Dios! ¿Tú eres la fuerza? Me he trazado algunos objetivos en la vida, no cosas que quiero hacer y una de esas cosas es cuidar una planta. Me parece bien. De paso, cuidas el medio ambiente. ¡Exacto! ¡Cocky! ¡Cocky! ¡Ya sé por qué se ha puesto así! ¡La experiencia del usuario funciona! Se ha quedado impactado con la obra de arte. ¿Qué es eso? ¡Un mujerón, Coqui! ¿Y de dónde lo sacaron? Nos lo regalaron en el taller donde le hacemos mantenimiento al micro. Si quieres te regalamos uno, ¿ah? Mejor no, compadre, porque si no se meten problemas con la Charo. ¡Charo! No, digo, digo, Charo, claro. Charo porque Charo es bien distinta a esa mujer, ¿no? Eh, bueno, no voy a opinar sobre Charo, ¿ah? Ya quisiera ella tener ese cuerpazo. Con todo respeto, Coqui. Muchachos, ¿por qué no se van a la bodega y se compran una chelita? ¡Ahí, mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Que me desinspiró con la musa! ¡No va a Cher! ¡Vámonos! 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 ¿Qué pasa, Coqui? Dime qué pasa. Ya, ya, ya. ¿Te acuerdas del robo de mi teléfono? Ay, que felizmente recuperaste. No, es que al final no lo recuperé. Pero tú me dijiste. Sí, sí, es que no quería preocuparte. ¿Entonces las fotos prohibidas? Bueno, las fotos prohibidas al final... Bueno, mejor es que lo veas tú misma, ya. ¿Qué hago yo ahí? ¡Ay, no! El tipejo ese que compró el teléfono encontró la foto y ahora esto, pues. A mí me va a dar algo. A mí me va a dar algo. No, mi amor, mi amor. Ay, no, no, no. Ay, no, no, no. Ay, no, no, no. Ay, no, no, no. Respira profundo, respira profundo, respira. ¿Qué hago yo ahí? ¡Por Dios! ¡Me van a ver! ¡Ah, ya! ¿Así que te quedaste con un almanaque? Ya, pues, Coqui. ¿Acaso yo me meto a tu cuarto a agarrar tus cosas? Charito, por favor, dile que respete, ¿ya? Ya, ven acá. Me llevo a mi malcriada. Ven con tu papitoazo, que tales patadas. Ahora resulta que soy una malcriada. Pero míralo por el lado bueno. Ni Pepe ni Tito se han dado cuenta que eres tú. No sale tu cara, Coqui. Estoy pegado en su pared. Bueno, en realidad, en las cuatro paredes. Mi amor, ¿qué haces? Nos vamos a Huamanga hasta que todo eso se termine, Coqui. Por favor, por favor. Nadie se ha dado cuenta de que se trata de ti. Ay, por favor. Escúchame. A ver, ¿qué pasa si compramos todos los almanaques? Podemos pedir platita prestada. Yo sé que es un montón de dinero, pero no sé. Vemos cómo hacemos. Esos almanaques están desperdigados por todo el Perú. Imprimieron 40 mil. ¿Qué? Sí, sí, llamé a la empresa a preguntarte. Traté de recuperarlos, pero es imposible. Bueno, yo me cierro acá y yo no salgo. Yo no salgo ni loca. Voy a decir que estoy enferma, que algo me pasó. Escúchame, en la foto estás con antifaz. Nadie te va a reconocer. Solamente sal y actúas normal. Yo soy una buena mujer. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Ya, 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 ya. Coqui, ese día yo también te tomé una foto. ¿Y se han usado tu imagen? No, parece que no les resulté tan atractivo. Felizmente. Ahora sí, compadre, este Lomaso vuelve al lugar de honor. Y no va a ser. Qué buena, compadre. Charito, ¿qué tal? Charo, ¿qué tal? ¿Vamos a chapiar? Vamos, vamos. Sigan nomás. Ay, Coqui tenía razón. Pepitito no se han dado cuenta que soy yo. Ay, Dios santo. Aló, Lucho. ¿Qué tal? Sí, supongo que llamas para saber de tus hijos. ¿Qué? Yo no he posado para ningún calendario. Por favor. Ese cuerpo no es mío, Lucho. Que tú lo conoces muy bien. Ya, ¿sabes qué? En lugar de llamarme para esas tonterías, deberías estar preocupándote por tu familia. Ya, ya. Chao. Ay, no, Dios mío. Lucho sí se ha dado cuenta que la malcriada del galerio soy yo. Ay, mi Tere. Cómo te extraño. Ay, ojalá sea ella. Carlos Cabrera. No creo que me llame por eso, ¿no? Aló, Carlos. Ay, ¿qué? No, no, no. Yo no he hecho ninguna foto para ningún calendario, no. Ah, que reconociste a mi Leonardo. Ay, por favor. Imagínate. Yo que voy a estar haciendo fotos para una marca de lubricantes. Es una locura. Sí, claro, obviamente. Tal vez sea alguien que se parece a mí. Es posible. Más bien, hablamos otro día, ¿sí? ¿Qué te parece? Que estés muy bien. Chaucito. No, me reconoció. Ay, Dios. Mano, mano. No, no. Mira lo que me han regalado. Está fuerte. Está re quecheche. ¿Qué tal, tía? Es una buena buena. ¿Qué tal las patrullas? ¿Dónde la pegamos? ¡La pegamos acá! ¡Una manera! Mira. ¿Qué fue, mamá? No voy a permitir que tengan a esta dama metida acá en el cuarto. Ay, mamá. No se siente igual. ¡Olé! ¡Dámelo! ¡Dámelo, Joel! ¡Caramba! ¡Joel, dásela! ¿Por qué no las quieren quitar? Porque soy tu madre y punto. ¡Dámelo acá! ¡Dámelo, Joel! ¡Dámelo! ¡Qué dicho que me lo des! ¿Qué fue, mamá? Sí, mamá. ¡Vieja, nos la cuidas! ¿Qué fue, mamá? Creo que le está dando la menosprecia, ¿no? ¿La qué? La menosprecia, pe. Esa vaina que le da a las mujeres cuando le da tantitas, pe. ¿La menopausia? Esa vaina. ¿Meno qué? Menopausia. Pausia. ¡Puede ser! ¡Hasta bien, pero los hijos! No, no, no. Esto es una pesadilla. No lo quiero ni ver. ¿Aló? ¿Raúl? ¿Raúl del Prado? ¡Qué milagro! ¿Qué? ¿Un calendario? ¡No! ¡No, no, no! ¡No soy yo! ¡Ay, por favor! ¿Que se parece a mí? ¿Hasta la posa? ¡Me muero! ¿Me pasan la panera? ¿La panera o la pantera? ¿De qué pantera hablan, ah? La pantera roja, don Gil. ¡Ay, si la viera! Impresionante, tío. A ver, muchachos, un poco más de respeto. Hay dos mujeres acá. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de malo? Si estamos apreciando la belleza femenina. ¡Sigo sin entender qué es la pantera! Somos dos. Abuelo, hay un calendario de lubricantes en el que sale una mujer muy guapa. ¡Sí, sí! Nosotros somos microbuceros hace 13 años. Hemos visto miles de calendarios, pero como ella, ninguna. Una real belleza, una malcriaaza, un yegón, una potranca. Ahora, eso sí, no es ninguna chiquilla. Ya tiene sus años, pero está para comer y para llevar. ¡Ay, ay, ay! No sé, gallina vieja de buen caldo y no lo sabe ni... No quiero oír hablar ni ver a esa pantera roja en esta casa. Oye, Charo, tú no nos posees, ah? Dándose una buena razón. ¿Quieres una buena razón? Mi amor, no es necesario. Ya no aguanto, Coqui. Soy yo. ¿Qué? Sí, la malcriada, la mujer esa que está circulando en esos calendarios. Soy yo. Es bien graciosa la Charo, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú, mamá? Sí, ya quisiera, ya. Y la pantera roja es piernonísima, ya vuelta. Claro, vieja, ya, ya. Casi te creo, ya, eres palta, pe. Con todo respeto, Charito, tú ya estás de bajada. ¿Qué le pasó? ¿Qué fue? ¿Qué le va a pasar, pues? Primero lo de la señora Dalila y ahora la pantera roja. Eh, Julie, tienes razón. Se siente relegada. Las mujeres son así. Ese es cierto. Le gusta competir para ver quién es la mejor. Voy a ver cómo está. Ahora sí me creen. ¡Ah, por Dios! ¡Tú eres la fuertota! ¿Qué hemos hecho? Esto es demasiado. Hay que ayudar. Hijo. Hijo. ¿Dónde estoy? Ay... ¡Ah! ¡Tenemos que sacarnos los ojos! ¡Tenemos que sacarnos los ojos! ¡Tenemos que sacarnos los ojos! ¡Lo reabrimos! ¡San Juan bendito! ¡Ale, tenemos a Charo pegado en las paredes! ¡Tenemos que quemar los calentarios! Así que... la pantera roja era Charito. Sí. Era mi tía. ¡Por mi culpa! ¡Por mi culpa! ¡Por mi culpa! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Mamá. Mamá, si necesitabas dinero solo tenías que pedirlo. ¡No era necesario que te volvieras malqueada! ¿Lo hiciste por necesidad o por diversión, ah? Vieja, ¿desde cuándo tienes esta doble vida? ¡Ya, ya, ya! Suficiente. Su madre no posó para esa marca de lubricantes. ¿Y cómo apareció en el calendario? ¿Por arte de magia? No. Eh... Hace unos días me robaron el celular y ahí estaban las fotos. ¡Ah, qué hermoso! Entonces tú eres el culpable. ¡No, por favor! Esas fotos fueron tomadas con mi consentimiento. ¡Pero él te obligó, seguro! ¡No me obligó! ¡Ya no le recrimines a Coqui! ¡Entonces te recrimino a ti! ¡Por favor, hijo! Son fotos íntimas que se hacen en pareja. ¡Pero tú no, Pevieja! Muchachos, yo les pido mil disculpas. No pensé que esto iba a pasar. Coqui, pero... ¿Cómo vas a andar con fotos de mi mamá en tu celular, pues? No seas así. Es bien sano, pero las intimidades se borran. En lugar de molestarse, deberían apoyarle. ¿No ven la cara de avergonzada que tiene? Ay, yo te apoyo, tía. Gracias. Y si alguno vuelve a dudar de su integridad moral, ¡lo agarro a Correanzo, caracho! Gracias, don Gilberto. Si les digo todo esto es porque quiero que saquen esos calendarios de la casa y no se hable más del asunto. No saben lo difícil que es para mí todo esto. Voy a tomar aire. Yo me voy a trabajar, ya se me hizo tarde. например, la Fundación del Socialista que trae estabanía, ya que la fundación, pueblos, inclusoшidos, ya que la deficientemente se llevó a todos los grados. Yo me voy a hacer falta siempre yo.